El metro de Londres cerró a partir de este jueves un total de 40 estaciones para contener la propagación del nuevo coronavirus, mientras el gobierno británico no descarta el cierre de la capital del país. La Autoridad de Transporte de Londres, Transport for London, anunció que cerrará 40 estaciones de metro hasta nuevo aviso y recortará otros servicios de transporte público como autobuses y trenes, incluida toda la línea de Waterloo and City. El cierre de estaciones del metro coincide con el aumento de las acciones tomadas por el gobierno del primer ministro Boris Johnson ante la rápida propagación del COVID-19 en el Reino Unido, donde Londres registra el mayor número de infectados. Johnson ha pedido al gobierno que presente planes para una posible cuarentena, que incluiría el cierre de negocios, la reducción de los servicios de transporte, la limitación de las reuniones y la imposición de controles más estrictos a la población de una de las ciudades más ricas de Europa. De acuerdo con las cifras oficiales, se han detectado hasta ahora 2.626 casos en el Reino Unido, de los que 900 corresponden a Londres y suman ya 104 los muertos, 34 de ellos en esa capital.